Imagina un mundo donde los grandes buques de carga navegan sin la necesidad de repostar. En el siglo XXI, la energía nuclear aparece como una alternativa, junto al hidrógeno, el metanol y el amoníaco, para descarbonizar el transporte marítimo. Pero, ¿realmente puede la nuclear transformar esta industria? La clave en el transporte es la densidad energética, especialmente la volumétrica. Según Maurici Herbas, investigador en energía, el volumen de los combustibles influye más que el peso. Por ello, los combustibles con alta densidad volumétrica son los más atractivos. El hidrógeno, aunque innovador, presenta desafíos. Es una molécula pequeña y difícil de contener, requiriendo tanques especializados. Al contrario, la energía nuclear ofrece ventajas significativas. Los buques, como los submarinos nucleares, pueden operar durante 30 años sin repostar. Este cambio podría revolucionar la logística, eliminando la dependencia de los precios volátiles del combustible. Además, la energía nuclear contamina menos que otras opciones. Según la IAEA, es mucho más eficiente que la solar en términos de material y espacio requerido. Con la nuclear, las navieras podrían cumplir regulaciones europeas que buscan reducir emisiones de carbono. Otro aspecto positivo es la circularidad. Residuos nucleares pueden transformarse en energía, lo que significa que la industria no solo gestionaría residuos, sino que los aprovecharía. Los nuevos reactores nucleares de cuarta generación son esenciales aquí. Estos reactores utilizan refrigerantes alternativos y son más seguros que sus predecesores. Entre estos, encontramos los reactores de sal fundida, microrreactores y reactores refrigerados por metal líquido. Estos diseños innovadores garantizan un funcionamiento eficiente y seguro. Herba subraya que estos sistemas poseen tecnologías de seguridad pasiva, lo que reduce la interacción humana. Sin embargo, la percepción pública ha sido un obstáculo. Los accidentes pasados, como Chernobyl y Fukushima, han generado desconfianza. Es esencial educar al público sobre las mejoras en seguridad y el potencial de la energía nuclear para descarbonizar la industria. Proyectos actuales están explorando el uso de energía nuclear en transporte marítimo. Empresas como Rina y Fincantieri investigan su viabilidad. En Japón, Imabari y Shipbuilding invierten en tecnología para desarrollar centrales nucleares flotantes. Aunque Herbas estima que podríamos ver barcos intercontinentales propulsados por energía nuclear en una década, el uso en buques de pasaje aún parece lejano. Los puertos también tendrán un papel diferente. El abastecimiento de combustible nuclear será limitado y requerirá estaciones específicas para mantenimiento. La energía nuclear podría ser la clave para un futuro sostenible en el transporte marítimo. La combinación de eficiencia y menor impacto ambiental puede transformar la logística marítima de manera significativa. Es un camino hacia la descarbonización que, aunque desafiante, promete grandes beneficios.